Cuánta pasión, Princesa Kitana. Pero no me convences. Reina Shiva, ¿no le fue mejor a tu gente con Kotal Kahn que con Shao Kahn? En cierta forma. Solo podemos suponer que Kahn prevalecerá en esta lucha. No ganamos nada eligiendo Bando ahora. ¡Princesa! ¡Lukang! ¿Qué haces aquí? ¡Lukang! Kotal Kahn fue capturado por los Tarkatanos. Debemos actuar rápido, antes de que lo ejecuten. Mi gente no seguirá a un Kahn encadenado. Tenemos el apoyo de la tierra, Alteza. Con el tuyo, la victoria está garantizada. No hay camino a la victoria sin los Tarkatanos. Si los podemos inclinar hacia Kotal Kahn, será nuestra ventaja para unirnos a él. Volveré, reina Shiva, con los Tarkatanos a mi lado. Juntos marcharemos sobre Shao Kahn. ¿Qué es lo que te intriga sobre la sangre de Jade Scarlet? La sangre de Niana es más dulce, Excelencia. Además de ser un producto de lujo. ¿A dónde lo están llevando? Al Coliseo, sin duda. Entonces, ¡ataquemos! Nunca convenceremos a Baraka de que se una a Kotal si atacamos. Debemos convencer a Baraka primero, luego atacar a Shao Kahn juntos. Los Tarkatanos nunca darán una audiencia. Su instinto será atacar. Por no hablar de Jade, a la primera señal de problemas, la atacarán. Tengo una idea. ¿Quién está a cargo aquí? Casi está. Y luego a festejar. Princesa Kitana. Nuestro regalo para Shao Kahn. Queremos unirnos a su lucha contra Kotal. Tantos años, la fuerte y poderosa hija del Kahn. Ahora derrocada por soldados rasos. ¿Al fin te diste cuenta de que no eres mejor que el resto? Sí, para Shao Kahn. Exigimos ver a Baraka. No verás a nadie. Lu Kang. ¡Agárrenlo! Traicionaste a tu padre, Kitana. Fui la hija de Shao Kahn por conquista. Robó a Edenia de su legítimo gobernante. El padre que nunca conocí. Porque tu gente y tu linaje eran débiles. Tiene más que ver con poder que con conquista Scarlet. ¿Cómo lo pediste? Cero bajas. Jade, ¿estás bien? Hay que encontrar a Baraka para salvar a Kotal. Baraka no se nos unirá. El odio de Kotal por los Tarkatanos es muy fuerte. Si no lo hubiera detenido, Kotal los habría ejecutado. ¡Sí! Kotal dejó en claro sus intenciones. Baraka, por favor, escucha. No tienen que morir más Tarkatanos. Kotal Kahn amenaza a los Tarkatanos. En la nueva era, Shao Kahn gobernará. Escúchame, Baraka. Yo no miento. Jade, Lu Kang, Kung Lao, ríndanse. Kut, Nar, Kung Batraka. Habla, te ganaste la oportunidad. Shao Kahn enfrentó a la gente del mundo exterior entre sí durante milenios. ¿Con qué fin? ¿El honor de morir en sus guerras? Debemos luchar por el otro Baraka, no contra el otro. Kotal nos quiere muertos. Me lo dijo en la cara. Ayúdanos y te prometo un asiento en la mesa de Kotal. ¿Qué prefieres, Baraka? ¿Ser esclavo de Shao Kahn o un aliado de Kotal Kahn? Nadie hizo a los Tarkatanos una oferta igual. Pero son tus palabras, no las de él. Ayúdame a salvar a Kotal Kahn. Se lo pediremos juntos. Si no quiere, le cortaré la cabeza. Si no quiere, Baraka, yo te ayudaré. Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor. Pero regresé y lo salvaré de su locura. Solo yo puedo reconstruir el imperio. Todos los reinos temblarán ante mí. El mundo exterior será el conquistador. ¡Nunca el conquistado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¿Dónde tenías oculta esa valentía, Kitana? De haberla mostrado antes, no habría necesitado a Melina. Mi hermana era un monstruo maldito. Igual que tú, padre. Arpía desgraciada, nacida para un privilegio que desaprovechaste. ¿Quién eres tú para juzgarme? No conoces el frío ni el hambre. De lo contrario, valorarías los regalos de Shao Kahn. Agradece que aún respiras. ¡Gracias! ¡Ríndete o enfrenta las consecuencias! ¿Rendirme al borde de la victoria? Eres tan imbécil como Gerrod. ¡Rey Gerrod! ¡El padre que asesinaste y del que me robaste! Quería a su esposa, no a su heredera. Dejé que te quedaras para calmar a tu madre. No esperes piedad esta vez. No heredaré tu crueldad. Ella sí. Claro que sí. ¿Sientes algo? Shao Kahn, me incapacitó. Me dejó indefenso. No, mientras yo esté a tu lado. ¿Me darías una oportunidad? Con mi corazón endurecido. Conozco tu corazón. Puede cambiar. Se acabó, Kotal Kahn. El trono está a salvo. Gracias. Araka, Shiva, lo serví bien a su gente. Aún así me ayudaron. Eso no lo olvidaré. No necesitamos caridad. Compartiremos mundo exterior. Eso depende de ella ahora. ¿Qué? El trono es tuyo. Uniste el mundo exterior, Kitana Kahn. Está oficialmente fuera de tu liga. Me siento honrada, Kotal. A partir de este día, que nuestros pueblos se unan para... ¡Pelear! Las noticias del mundo exterior son esperanzadoras. Pero aún desconocemos la ubicación de la fortaleza de Kronika. Está más allá de los reinos. Fuera del alcance de mi vista. ¿Sabes algo de Karon, Raiden? Karon, claro. ¿Quién es Karon? El señor del antiguo barco de los muertos. Sub-Zero y yo lo conocimos en nuestra época de retornados. Viaja en el espacio más allá de los reinos y transporta almas malditas al infierno. Si la fortaleza está ahí, Karon debe conocer su ubicación. ¿Nos ayudaría? Es posible, pero no puedo asegurarlo. Los invito a que investiguen. Nos iremos inmediatamente. Bloquear el ejército del mundo exterior es mucho. Pero igual me sentiría mejor con más hombres. Los Shaolin se nos unirán. Liu Kang y Kung Lao van a ayudar en la preparación de los monjes. Bien. Pronto me iré detrás de Johnny y Sonia. Yo también iré. Vamos los dos. No. Raiden los necesita para otra operación. Tenemos que recuperar a Sonia. Sin dudas. Pero el comportamiento de Kronika muestra que, aunque fuerte, no es todopoderosa. De lo contrario, ¿por qué intentaría robar el Jinsei? ¿Crees que aún pueda estar ganando fuerza? Una clara probabilidad. ¿Y con qué seguirá ahora? Con la fuente del Jinsei de la Gruta del Dragón sellada. No hay fuente de energía mejor en la tierra que el Pozo de las Almas, debajo de la isla de Shansung. Será mejor que vayamos a ver. Lamento no poder acompañarte. Debo estar atento a indicios de Kronika jugando con el tiempo. Cada uno con su deber. Me dicen que derrotaste a Shinnok, Cassandra Cage. Derrotarás a la gente como Kano. Pero procede con cuidado. Si Johnny o Sonia mueren, tú dejarás de existir. Salvarte estará fuera de mi alcance.